Música Bueno chicos, después de varias horas aquí viene un directo sur El quinto tren que pasa en el día Después de que se reanudara el tránsito ferroviario Aquí en la F Por fechas de Navidad Y aquí viene este directo sur Al parecer es una mancuerna O sea, dos locomotoras Ahí ve Aquí viene Y veo que es químico O como lo dice Oscar, cómico Aquí viene Aquí, la luz de la Música Ok Aquí, aquí está La 4900 es uno. Y la 4900 es uno. Hoy no más. Vuestro góndolas de Missouri Pacific Lines. Unidad General de Union Pacific. Cisternas. Un tanque veo. Y aparte góndola. Dos cisternas de OC-AX. Vamos a ver. Aquí vienen dos góndolas. Otras dos de Missouri Pacific. Ahí viene otra góndola. De BNCF. Con el logo de Burlington Norte en Santa Fe. Cisternas de Procourt. Uy, de las grandes. Para el Lobos. Góndolas de las que llevan en el planchón. Unas de Jaoca X. Y las últimas cisternas del Pedro C. Morales. O como su denominación. Local Montarrey Pedro C. Última de Jaoca X. 43-85-7. Góndola de la conexión. Y las cisternas del PCM. Unas de Jaoca X. 20-5. 27-7. 25-6. 28-9. 28-8. 28-9. 29-8. bestia con esa camioneta me paso gozando pero bueno salir eso aquí esta el final del tren ya se va a dar la vuelta este man aquí viene aquí esta la ultima cisterna ojo quita el ven amarillo quita el ven amarillo aquí se acaba ahí se va para el empalme con esta con este duo de jevos ahí se va